Música Muy buenas a todos amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Unas nuevas packs de texturas Llamadas Suarter Fanver 1.5 Están nuevas texturas De grandes texturas al juego Están muy buenas las texturas Les mostraré todos los que cambian Objetos Primero, manda lento No se porque mande lento Pero no creo que mande lento Aquí tenemos principalmente El oro Que hay mineral de oro Y bueno, así cambia el mineral de como sería antes Les voy diciendo que antes Las gráficas normales El default son como Estaban antes Pero bueno, también les voy a dejar el video tutorial Para descargarlo, pero eso va a ser después Ignoren esto Ignorenlo Aquí tendremos lo que sería mineral de redstone Lo que Podríamos construir TNTs Y muchas cosas más Acá una cosa también muy importante Lo que sería el mineral de De hierro, no? Para construir espadas y todo eso Y bueno, acá tenemos lo que sería lápiz azul No me olvido que se crea así Y bueno, esto también nos serviría para hacer muchas cosas Hasta en el bloque y bueno Acá tenemos el mineral de carbón Este mineral nos va a ayudar A calentar más comida Todo eso, bueno, ya saben Acá el mineral mi favorito Que sería el mineral de diamante Que con este diamante podemos ser espadas Podríamos hacer muchas cosas que Es lo mejor que hay Te hace ver muy rico el diamante Y bueno, acá tendríamos lo que sería Mineral de esmeralda El verde que nos serviría también para hacer cosas Bueno, acá sería lo que sería el mineral Del cuarzo del inframundo Como ven acá cambio las texturas Mejores que hay Acá sería lo que sería la piedra Como ven acá la roca base La roca base es lo que está abajo del todo Antes de que toque la lava, ok? Acá sería el lado king Como ven cambia un toque más de piedra Que queda mucho mejor Y acá tendríamos lo que sería Las texturas del piso, no? Como ven acá del pasto Y acá lo que sería la tierra, ven? La tierra Acá está lo que sería grava, ok? Ven acá está la grava Ahí está lo que sería grava Y acá sería lo que sería la piedra musgosa Con verde, como ven Y acá los ladrillos Los ladrillos de piedra Acá los ladrillos de piedra Son distintos Y bueno Acá lo que sería formato como de piso Y ahora empezamos Con los bloques de minerales Acá sería el bloque de oro No el mineral de oro Cuando lo fundimos con mesas de crafteo Se formará esto, eh? Sería así se convierte en... El... El bloque de oro Así se convertiría en el de hierro Que cambia un poco Como si estuviera claus Y más forzado Y bueno, acá sería lo que estaría El bloque de lápiz azul O lápiz, a lo mejor lo usía Pero bueno Esto no sería para hacer cosas También queda lindo como si Hagan una piscina Y le pongan estas cosas Le pongan estas cosas, ven? Acá sería lo que sería de diamante Y cambia algo más como de hielo, ven? Queda muy lindo Y bueno, acá sería lo que sería El diamante de esmeralda, ven? De esta forma Y acá el bloque de cuarzo del inframundo, ven? Y acá estaría lo que sería el vidrio El vidrio cambia transparentemente Y bueno, para lo que vean Que si se puede ver, ven? Se ve lo que está del otro lado Eso se ve, es bien Acá sería lo que sería la madera De, eh? Qué es esta madera? De roble Es de roble, no? Creo que sí La madera de roble Acá la madera de abe... No, de abedul Acá la de abeto Y acá la de selva Y acá tendremos todos los talones de madera Este es el de roble Este, como dije antes Es el de abeto El de abedul Y este, el que es un poco más rojo Es el de selva Acá tendremos el mineral Que no sirve para nada Que sería La esponja, ok? Que no sé para qué sirve Pero Acá tendremos lo que sea Una librería Que cambia las texturas Más lindos Los libros con Más rojos Así Y ladrillos Ok? Acá están los ladrillos Que así que sus texturas Se ven muy buenos Bueno, acá no sé por qué Deje un espacio Me habría olvidado de algo Pero no sé, bueno Acá tenemos lo que sería La piedra luminosa Que nos serviría para iluminar cosas Que no entran crepes, esqueletos, etc. Ok? Acá sería lo... La lana Bueno, la lana Sería así, ok? La naranja Acá tenemos lo que sea La rana púrpura Acá la... 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 Acá lo que sería Amarillo Verde claro Completamente rosa Esto sería gris oscuro Miren la textura de la lana Está muy buena Esto sería el gris claro Verde agua Con el color de... De Steve Porque ya tengo la skin de Slender No, de Steve Así que bueno Estamos acá A ver, seguimos Lo que sería azul Completamente azul El trameo celeste Pero este es azul La lana marrón Lana verde Algo así oscura El rojo Completamente rojo Lana negra Y la lana normal Que sería La blanca Ok? Acá está la blanca Y acá sería La calabaza, ok? Y la calabaza iluminada También cambia sus texturas Acá no me acuerdo Como se llamaba este bloque Pero... Bueno... No me acuerdo como se llamaba Como se llamaba este bloque Era... Bueno, el nivel no es Pero es un bloque Acá tenemos arcilla Y auxidiana Como ven acá También cambian sus texturas De auxidiana, ok? Acá lo que sería La areniza Acá la arena La areniza Algo más... Bueno... Lo ponemos más fuerte el color Y acá lo que ya sería Algo así como Más Egipto Más... Más coso, ok? Acá tendremos la otra Que no me acuerdo el nombre Y bueno... Esperen, todavía fue una pausa del video Bueno amigos Seguimos Esperen que tuve que pausar el video Por vez mil Pero siempre cuando grabo No llaman acá, ok? A mi madre Pero no Acá tendremos lo que sería La piedra El inframundo El miceláneo Todas estas cosas del inframundo Con el porta que llevamos Acá los ladrillos del inframundo La parte donde están Los hombres cerdos Y eso Bueno, acá tendríamos Lo que serían Las hojas de roble Acá el de abeto Avedul Y... Selva, ok? Creo que esta es de selva Pero no se Aca la tela araña De araña, obvio También cambian sus texturas, ven? Cambia como sea Mucho más realista Y bueno, si Nos quedamos pegados, ok? Acá tendríamos lo que sería El pasto Como ven acá Las flores normales del juego Y las rosas Ven? Cambian también su textura Y los hongos los estoy cubriendo En una maceta Porque no los podía poner Tampoco iba a poner un árbol Pero bueno Ahí están los hongos Y el hongo como sea Que podemos plantar Aquí está la antorcha Y bueno Acá se usa esta especie De cueva Para que vean Que la antorcha Así funciona, ok? Así alumbra la antorcha Ven? Alumbra igual, creo Normal, digamos No... La alumbra así Bueno Acá tendríamos Lo que... El Mio Jota Tendríamos lo que sería El cofre, ok? El cofre Cambia también como Si fueran clavos Que sería mucho más real Y el grande Creo que son dos pegados Pero no Acá tendríamos lo que sea La mesa de crafteo Que sería mucho más real Pero no sé Porque a mí me parece al revés Pero a ustedes no les va a parecer, ok? En la mesa de crafteo O de trabajo Acá tendríamos lo que sería El... El horno, no? El horno... Así también cambia las texturas Para cocinar las cosas Acá el carbón y la comida O madera Pero bueno Acá tendríamos la escalera Que cambia también las texturas Para subirnos No puse nada acá arriba Así que entra nada Acá le puse arena Como ven ahí Tendríamos lo que sería El cactus Ok? Esperen que le pongo Ok Ahí está El cactus Como ven en los pinches Es más real Y bueno Time Set 1 Ahí está Acá estaría el tocadiscos Para poner música Y en las cercas Cambia sus texturas Como si fuera La madera de abedul Como ven La puertita Acá estaría lo que sería En la jaula Las rejas, no? Pero también que me sus texturas De hierro Y bueno Así sería como sería normalmente Acá es lo que sería El panel de vidrio Ok? También se ve como allá Fíjalo Lo alejo Ok? Ahí está Ahí se ve Ok? Ok? No sé por qué estamos Tendiendo los gatos Pero que seamos Que eran las hojas Que siempre se ponen Los árboles de la selva Y el agua En la lava Ok? El agua como ven Está como más transparente Se ve mejor transparente Porque el agua no Es azul Es transparente Y bueno Acá la lava Cuando nos quedamos Es igual, ok? Pero la lava tiene efectos Más reales Como ven Como se mueve Y bueno Ok? Ah! Bueno Me voy a ignorarlo Tú para próximos Vale que te vayas Bicho Acá la mesa de encantamientos Como ven Y acá El blog que usamos En el BAAA! El portal El portal del film Como poníamos los ojos del Ender Y todo eso Tienen que agarrar los puntos Obvio Y bueno La cama también cambia Sus texturas de la fazada Y la moda Se ve mucho más realista Cuando dormimos El zoom Que también cambia De esta manera Se ve mejor Y bueno Acá sería lo que digamos El Cos Render Que se ve también Mucho más realista Porque Tiene las cosas Acá el cosito Como que se abre Parece oxidiana Pero que es muy bueno Y acá Todos tipos de cuadros Mis favoritos Este que está En la forma de Steve Con un cerro No sé por qué Pero bueno Ahí lo tienen El cuadro Son todos tipos de cuadros Bueno hay más Pero no voy a poner todos Los cuadros también cambian Variantemente Cuando los ponemos Se ven mucho más realistas Las texturas Acá sería los Ítems ¿No? Iconos como dirían ustedes Y bueno Estos se ven así Ya me voy a poner todos Porque no se puede poner todos Para mostrarles No más Tiene todo Y bueno Mira tierra todo Acá sería algo que se llama maceta Que lo puse antes Porque los pongo ahora Maceta Ok Acá las cabezas Acá Así sería la cabeza Del esqueleto Acá el esqueleto Negro Que no sé de dónde es El zombie Bueno acá es la cabeza De Steve Que la De verdad la cabeza de Steve Lo mejora como ven acá Pero no se cae eso Pues me pone así Porque mi skin Es así Acá el creper Y bueno Queda dentro vacío Ok Yo puse creper Acá se los muestro ahora Vamos a poner un creper Vamos a ponerlo ahí Ven Así es el creper Ven Como en la cara Se ve mucho más real Y vamos a matarlo Ojalá que no explote nada Ahí está Justo 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 Acá sería Digamos El zombie No vamos a fijarnos Bueno esqueleto digamos Esqueleto El esqueleto como les dije Ven que cambia Se ve más realista el esqueleto Vamos a matarlo Porque es más gracioso Y nos da la gracia Bueno Acá sería la araña normal La de Cuba no La normal Que cambia como si fuera la espalda Como Más Arácnida Más Mejor sus texturas Acá lo que sería El zombie Que cambia una extraña forma Bueno Ahí ven El zombie es así Ahí lo ven Tiene como una extraña forma Como de lana La verdad no sé Pero no me puedo sacar tanto A ver si Me quiere pegar el zombie Vamos a matarlo Con una espada de diamante Bueno Acá No sé por qué Se me fueron los Los Estos Bueno Lo que sería Esto ya lo vieron Son esos cuadrados Que vuelan Yo no Acá lo que sería El ghast O sea el fantasma Ok Vamos a verlo Miren Es así Y así se va Ok No me asusten No me asusten un poco Pero bueno Acá tendríamos también Lo que sería el hombre cerdo No me asusten un poco Páyanse dejen de asustar niños Si Anda a gritar el infragundo Vamos 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 Ok Volviendo al tema Los hombres cerdo también cambian sus texturas Ven Se ve Pero Ven Se ve muy mejor Como se llama un esqueleto Ahí sí se parece un hombre cerdo Realmente las texturas Como que cambian Ven ahí Y bueno Tendremos el ender El ender no cambia Muchos no cambian algunas texturas Pero el otro sigue exactamente igual Como Como ven Miren Ve que cambia alguno Pero No se va Ya déjenlo Y bueno Acá la araña de cueva Que es casi igual Excepto que es un poco más azul Ven La de cueva Ok Acá tendríamos El pez de plata Que no puedo poner El blade Esas cosas que nos tiran fuego Ven Ahí está la hueá Y bueno Creo que ya nomás Vamos a poner El aldeano Vamos a captar esto Que creo que el fantasma siguiente Pero va a ser así El aldeano cambia con esta forma la cara Algunos son distintos Otros Otros es el normal Poquitos tienen delantal Bueno supongo que Como éste No si son normales Unos tienen delantal Y otros no Y así son Los pollos también cambian Las texturas Ven ahí está el aldeano Bueno todos no se vean El cerdito es así La vaquita es así El pollito es así Con los ojos Y bueno Acá creo que estaba El gato ese Acá el golem también cambia de esta manera Y bueno Así sería todo Como cambian Si me faltan unas cosas Sé que me faltan cosas Pero también Algunos items cambian Ven también Los iconos bien dicho Cambian todos Y la verdad que está muy bueno Les recomiendo mucho este Pack de texturas Su orden farmer Y bueno Ahora los dejare con el tutorial Así que muchas gracias por ver Y ahora el tutorial Hasta ahora Hola Hola amigos Y como dije recién Ahora viene el tuto De cosas del tutorial De como se instalan estos Ok Esto es esta gran Pack de texturas Que se los recomiendo mucho Bueno ya hay tela miniatura También como ven acá Ya está Y bueno Primero que hay que hacer Es ir al link De la descripción del video Que es el link Que es para la versión 1.5 y 1.1 de Minecraft Yo tengo esa Y bueno Hay también otros packs Que voy a hacer más adelante De videos Y bueno a ver Acá le damos el botón verde Que dice download Entre paréntesis Descargar Ok Y acá nos dirá ok Y bueno Esperan Esperan cachito Que busco el archivo Este Que lo deje por acá No me acuerdo Tengo tantas cosas Vamos Bueno Esperan un segundo Bueno amigos Como les dije Nos va a crear una vez Descargado Un archivo este Y bueno Este archivo Tenemos clic derecho Copiar Y ahora nos vamos Al siguiente destino Bueno nos vamos acá Ejecutar O si tienen Windows XP Acá ejecutar Y bueno Vamos a ejecutar Y esta parte de acá Ponemos porcentaje APPData Porcentaje Ok Y como siempre Ponemos la carpeta Minecraft Y elegimos La carpeta que diga .minecraft .minecraft Bueno les recomiendo esta carpeta Crear un acceso directo A un escritorio Para no ser siempre lo mismo Yo la tengo acá Le llamo Minecraft Datos Ok Bueno Una vez entramos acá Ok Otra vez lo mismo Bueno Como les decía Entramos acá Nos va a aparecer así Bueno Acá buscamos la que diga Pack de texturas Y acá Como les dije Lo copiamos Y lo pegamos acá Ven Yo le pongo sí Porque es el mismo que tengo Y bueno Listo Ven Y si no saben Como se pone Este pack de texturas Se los digo ahora Pero puede ser que el juego Se me tilde un poco Así que solo esperen Ok Enter game Como siempre Todo Todo Y bueno Solver 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 Ok Monhank No hace falta que tenga otra cosa instalada Y bueno Acá en el juego Le damos a Opciones Opciones E impact De texturas Y acá elegimos Este Le damos click Y ya se nos cuentan las texturas Así que bueno amigos Eso fue todo El video tutorial Recuerden dejar su manito arriba Comentar y suscribirse Como siempre el canal Volvió a hacer videos Pues no se puede decir No podía hacer videos antes Y bueno Nos vemos hasta el siguiente tutorial Gameplay o lo que sea que haga Adiós Muchas gracias por ver el video ¡Gracias!